hola muy buenas a toda gente que tal están aquí les tengo un pequeño gameplay fragmentado en un directo que hice en tweets no se me ha dado por hacer pequeños recortes de este directito y ver qué tal les parece así que me dieran en los comentarios como si les ha gustado la idea y nos vemos en otra ocasión guapetones recordad darle me gusta y suscribirse para ver más contigo y seguidme en tweets en tweets que es donde hago yo directo venga 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 y lo hubiera hecho ahora lo que porque no suena es genial genial ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! 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 Estás alto de cojones, ¿no? ¿Tenías pensado hacer algo hoy, Roby? ¡Chau! 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 Se me ha tirado esto para detrás, debajo, cojones. Y se me ha cerrado. ¡Let's go! Por cambiar el puto volumen para no dejar sordo a nadie. Jode tronco lo que va El porco lo que va a dar este juego El porco lo que va a dar No es normal Hermanos Lo de este juego es una cosa Una cosa de dar de comer una parte Una cosa de dar de comer ¿Cómo suena el volumen? Porfa, porque yo me estoy quedando sordo, pero... Yo no sé cómo lo escuchan ustedes. Síguidme lo podéis decir, se lo agradezco. ¡Dios, es que me estoy quedando sordo! Morirme. ¿Qué te parece eso, Wallace? ¡Olé! Ah, ¿te has acordado de comprarle algo? No. Bajito pero good. Ah, vale. Es que tengo que bajar el volumen, pues yo me estoy quedando sordo. Así le encantará. Más fresco que los de lata. Justo lo que necesita un oso polar que está creciendo... Así como Dato Rando, soy súper fan de esta serie. Llévate estas cosas, se lo entregaremos en persona. ¡Hostia, la luz de la cocina! ¡Pues, GG! ¡Pues, GG! ¡Pues, menudo lío! Voy a informar a las autoridades. ¡Pues, Wallace! ¿Qué coño importa la autoridad? ¡Que el show está cerrado! ¡Eh! La rotura de cuarta pared. ¿Que el show ya no tiene el número de teléfono? ¡Eso es de lo más raro! ¡Eh! ¡Un... un... un... ¡Ese es un malo de un corto! ¡Gromit! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué... qué... qué haces? ¡Madre mía, Gromit! ¡Es Archie! ¡Oh, no! ¡Lo han secuestrado! ¡Nos ha enviado un mensaje por correo aéreo! ¡Déjame verlo! ¡Caramba, Gromit! ¡Y aún hay más! ¡Ese es el... 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 ¡Tensión! ¡Chan, chan, chaa! ¡Se supone que es a su casa, la casa de los pingüinos! ¡Ese salió en el corto de... ¡Los pantalones! ¡Los pantalones equivocados! El cual es un ladrón de diamantes que se viste como de pollo, entre comillas. ¡Recuerda el dicho! la pluma del pingüino es más fuerte que la espada hay dios qué tonto es vale que avisar Wallace es una persona que sabe inventar cosas y ahí está tremendo caballo de troya como pingüino de troya qué chocolate? eres inglés será el té el día té tremenda pingüino de troya he tenido que cambiar los controles porque el juego se encontraba un poco de manera extraña normal y ahora no veo nada de nada por qué lo pones de monedas tío por qué vamos monedas y cuando salgamos nada de ladrar a los pelinos como si lo grommit a ladra en general se me ha enganchado la camiseta suelta a ese cachorro de oso polar feathers mcgrove o te echaré a mi perro oye ven aquí vuelve de una vez desenganchame ala desenganchado a la casa de la jungla el oso esclavo el esclavo sexual a ver cómo buscan los controles no me acuerdo caramba grommit esto es una jungla mira cómo se ve tío qué bonito se ve coño qué viejo de cojones el juego mejor que las cojamos podrían sernos útiles más adelante si para que se ahora es el pequeño eso por qué trabajan tanto la cría querían decirnos cosas un poco así para esa época tío en la que el botón hacía lo mismo todo el rato hace cosas todo el rato sin sentido no sé qué para lanzar aquel chisme por encima de esa cosa esto no puede ser sus padres no le pueden rescatar pero nosotros sí ahí decía algo en inglés pero no me acuerdo muy bien quizá pueda convertir esto en algo más útil ok ah claro usaba esto para la cámara y estoy de camino ahora ya me acuerdo cómo los controles que puse maravillosa aplicación totalmente ese momento ahí dio no tiene muy buena pinta mira ya casi estoy allí el pobre el zanzangelo que he hecho tío voy te presento la pistola de plátano telescópica let's go tengo mi primer arma Ok Puta No voy a ser sin por cien Voy a ser la historia Y que le den por culo a lo demás Porque si no, no termino nunca Porque este juego es bastante largo Bueno, no es muy largo, pero Lo suficiente como para que tal Y las monedas son para desbloquear clips de películas Que no vamos a poder ver porque Copyright Digamos que el copyright es fuerte Aunque podría intentarse alguna de las fáciles de aquí No sé No, no voy a hacerla Paso, no voy a hacerla Es que son un coñazo Y son muchas Y muchas de ellas me van a dar igual Porque es que lo que me va a dar No puedo verlo aquí Y para eso lo intento ser yo por mi cuenta En mi casa, ¿sabes? Si me interesa coger bastantes granajes Por eso de que Voy a coger esa por cogerla Esa la quiero coger Ahí está Esas cosas también tienen monedas Se supone que ya estos tíos Conocen al Al Feather Macro Y nuestra misión es salvar a los animalitos Mientras descubrimos el misterio de que está pasando Que por qué está Feathers aquí ¿Por qué quiere atrapar a los animales? ¿Qué es el día de? Me acuerdo que esto lo compré hace un montón de años, tío Y me lo gocé como un enano No tengo la versión de Xbox Es que está en la versión de PC Pero va a ser que andas en el mismo juego Quita pa'l coño Que te... Que te quites Que no me mires Ahora, y aquí salvamos al pequeñín Uy, se me está volviendo un poco loco, Romit Más gracia como nada, tío Nada como un perrito Que se note que está súper bien cuidado todo Hay muchos desafíos Hay muchas cosas variadas Tienes contrarrelojes De... Tipo Simon Dissi Y cosas de esas O de hacer cierto tipo de cosillas Uy, no, espérate ¿Tienes muchas armas? ¿Ninguna letal? Ah, hay loros, hay loros Por ahí hay un loro por ahí volando Pero no, aquí no hay un loro ¿Qué? Coño, ahora sí tengo sonido La atrás no tenía ¡Olé! Este hombre es peligroso Y se ve a Wallace Acojonante ¡Ay, mi espaldita! Me duele toda Fuera broma Me duele la espalda una pasada Sí, tío Creo que el día que andaste Había salido antes que este No me acuerdo muy bien Vale Por ese agujero Se ve una zona secreta Que no voy a hacer Porque es un dolor Y si llamamos a Wallace Wallace puede reparar cosas De paso voy a guardar Porque ya se me craseó una vez Y no me da la gana Que volverá a perder Todo Vamos, Wallace Venga Venga, coño Wallace, por favor Le pesa el culo Sí, él va a su ritmo Mientras le pego Yo maltratando al pobre Toda esta parte Es muy pesada De desbloquear todo Me niego a hacerlo Ya lo digo Es muy pesado Sube, chico Muéstranos Cómo haces el mono Ay, qué tonto es Venga, cómo lo son Es de a los monos Estaba en plan Ni puta idea El tempo está cerrado Vuela Vuelva en otro momento Básicamente Vale, me voy a necesitar herramienta No Tengo que me estar vigilando La gata todo el rato Porque me veo Que la cabrana Me ha aprovechado un despiste Y va a empezar A comerse lo que me da el otro Joder En eso estoy, coño Vale, creo que necesito subir A ver Tengo más plátanos aquí Voy a parar un plátano Por, no sé Por dispararle Meterme ese vio Para puta mierda Porque el cabrón Ay, galletitas saladas Para curarme Te curas con galletas saladas Por alguna razón Con las crackerestas Típicas inglesas ¿Por qué? No sé Esa es una buena pregunta Te he preguntado ¿Por qué las galletas? ¿Por qué es tan Iconico de la serie? ¿Verdad, coño? El primer corto El primer corto De todos El de la excursión El que se va a bolas Al espacio Ah, por queso Porque según él La luna está hecha de queso Cago en Dios Ingleses, I mean Sí Ingleses, be like Con sus cosas de ingleses Y con sus llaves inglesas Para ese fish and chips Llego a ese fish and chips Y me pego un tiro en la cara Un mundo me ha soltado Que es la mayor mierda Que se ha echado a la boca Es horroroso El fish and chips Eh Coño, he salvado de chiripa Menos racista Ay, también podrá ser Bien Dios, lo dejó sordo Este hombre Tiene el címpano Reventado Esto es lo típico Que después pienso Coño, me veo poca gente Últimamente Y es como Bueno Estoy jugando un puto juego Que solo conozco Prácticamente yo Como que un coño Va a venir aquí A ver Este juego en concreto Puro del círculo De la gente que me conoce Como yo Aquí el El master El mastermind Del marketing mal Creo que tengo todos Tengo seis de Wallace Joder Wallace En serio Wallace Por favor Hermanos No es tan difícil Eso no lo debo Sentir unos hijos Pasa mucho Que tienes cuatro herramientas Coño Arregla eso A ver Fuera bromas Fuera bromas Fuera bromas Fuera bromas Realmente Uno de los factores Que se que ha bajado mucho La cantidad de gente Que me suele beber Es por el tema De que Justamente me cuesta más Hacer streaming Por varios motivos Pero No sé si hay otro tipo De factor Que eso también Me gustaría saber Algún día Pero bueno Que se le pase Si lo sé Tranquilo Wallace I feel good You look great I like you I can't wait A first time A first date You're so fine I'm so late You sip wine I drink straight Don't waste time To my place I feel my I'm so late I'm so late I'm so late I'm so late